Vendrás a aliviar esta pena No merezco llorar a ti Yo no merezco tu ausencia En la arena escribí Tu nombre Llevarla en mi Vendrás a aliviar En la lluvia cayó Tu nombre borró Y el viento Mi voz apagó llamándote Mi amor Quiero tenerte aquí Y acariciarte Cuando vas a venir A consolarme Siento necesidad De que me abraces No me importa Gritar Mis legarias Almas Cada noche Que pase Llegarás Algún día será Llegarás Algún día será Llegarás Algún día será Valentina Ya no sufras más Como Según Una Un Una Una ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues, llegó la champán. ¿Brindemos? por haber terminado la maestría. Se acabó la esclavitud de los libros. Y ahora empieza la del trabajo. Cuando lo encontremos. Bueno, yo con la maestría en la mano me como al mundo. Ojalá no tengas que comerte la maestría. ¿Tú me brindas, Valentina? Sí, claro. Salud. Salud. Por nuestro primer año de casados. Y porque celebremos muchos más. Yo también quiero proponer un brindis. ¿Por la feliz pareja? Eh, no, por mí. Pues sí, que no fui yo quien los presentó. Por algo no eres solo mi hombre de confianza, sino mi mejor amigo. Una amistad a prueba de fuego. Si Fernando todavía me dirige la palabra después de haber sido yo el responsable de que Leticia le echara la soga al cuello, debe ser porque de verdad me aprecia, ¿no? No tengo nada que reprocharte. Fue un hombre muy feliz. Eso merece otro brindis. No todas las mujeres tienen la suerte de escuchar esos elogios de labios de su marido. Y todas tienen la desgracia de soportar las payasadas del mejor amigo de su esposa. Lo brindo por el hombre más maravilloso del mundo. ¿Quién? Mi marido. Porque siempre estemos como unidos. Bueno, bueno, bueno. Estamos en un lugar público. ¿Y a ti qué te sucede? Nos hemos pasado dos años quemándonos las pestañas y hoy que todo se ha quedado atrás. ¿Estás a punto de llorar? Es que ya no nos vamos a ver más. Cada uno va a tomar un rumbo distinto. Tú volverás a Guanajuato con tus momias. Y con mi maestría. Y tú otra vez a Monterrey. Si Valentina aceptara irse conmigo, sería el hombre más feliz del mundo. Ay, casi es una petición de matrimonio. Si hay algo que me pone más triste que las despedidas, son las bodas. No, no te pongas así, Teresa. Es que vamos a buscar la oportunidad de reunirnos cada vez que podamos, ¿no? Miren quién habla, ¿eh? La que se va a una isla que nadie ha vuelto a pisar desde que Colón la descubrió. Oye, no tampoco. Y la escondida se sostiene gracias al turismo. ¿No decías que el hotel de tu padre andaba muy mal y que por eso no te podía mandar dinero para que pudieras seguir estudiando? Bueno, que a mi padre no le vaya bien en los negocios, no quiere decir que en la escondida se esté hundiendo ahí en el mar. No, además, cuando Valentina se ponga al frente de ese hotel, los millones empezarán a llover, ¿no? Si alguien puede sentirse orgullosa de haber conseguido la maestría en turismo, eres tú, Valentina. Porque lo lograste a base de tu esfuerzo y de tu trabajo. Bueno, no venimos a divertirnos. Vamos a bailar. Vamos. Ay, yo los quiero ver. Ay, espérame un ratito, espérame un ratito. Valentina, por poco me olvido. Tu hermana llamó cuando te estabas bañando. ¿Esta la... ¿Me habló? ¿Tú? 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 No salgas esta noche, Estela. Tu papá no se siente bien. Mi papá no tiene nada. Solo ganas de ser mi feliz. No puedes creer eso. No puedes creer eso. Sí. Sí, señorita. Siga intentándolo, por favor. Era la operadora. ¿A quién llamabas? ¿A Valentina? No le llenes la cabeza a tu hermana con los problemas de aquí. Ella es la única que me entendería. Valentina es la única que me puede ayudar. ¿En qué piensas? En que mañana a estas horas ya vamos a estar en el barco disfrutando de nuestra segunda luna de miel. No sabía que había terminado la primera. ¡Ay, adulador! Alicia, quisiera pedirte algo. Ya está concedido, mi amor. Me gustaría que trataras de ser un poco más amable con el gato. ¿Es necesario que me hables de este hondo justo ahora que le estamos pasando tan bien? No, mi amor, pero es que me estás pidiendo un imposible. No lo soporto. Hay gente que nace con suerte. ¿Te refieres a Leticia? Por supuesto. Haber conseguido un marido como Fernando Alcántara. Bueno, en eso no intervino la suerte, querida. Leticia sabía muy bien lo que tenía que hacer para lograr que alguien como Fernando se fijara en ella. Pensé que era amiga tuya. Ella era una simple conocida. Coincidimos en una fiesta en la que estaba Fernando y eso fue todo. ¿Pudiste habermelo presentado a mí? Bueno, tú no estabas en el lugar preciso a la hora precisa. Ahora hubiera sido yo quien hubiera estado a punto de disfrutar esas vacaciones en el Caribe. Bueno, ¿y quién te lo impide? Te vas a una agencia de viajes, compras el pasaje y listo. Muy chistoso. ¿De veras no quieres bailar? ¿Eh? Ay. ¿Estás preocupada por la llamada de tu hermana? No, bueno, pues sí, un poco. Es que Estela sabe que planeaba regresar a la casa la próxima semana y se me llamó por teléfono. Es que tiene que ser un motivo muy importante. Ay, ojalá no le haya pasado nada malo a mi papá. ¿Prefieres que nos vayamos? Me conoces mejor que nadie, ¿verdad? Valentina. Vámonos, por favor. Nos vamos, que tenemos que madrugar. Ah, bueno, yo también te tengo que llevar a la oficina los papeles que tienes que firmar antes de salir del viaje. ¿Está bien? Suave. Adiós. Buenas noches. Vámonos, Valentina. ¿Usted es el señor? ¿Eh? Este señor está guapísimo. No, no me fijé. No, Valentina. Al menos prométeme que pensarás en mi proposición. Ay, Marcos. Hace casi tres años que falto de mi casa y dos en los que no he podido ver a mi familia. Lo más importante para mí en este momento es volver a ir a la escondida y organizar mi vida allá. Y no hay lugar para mí en esa organización. Es algún tiempo que nos conocemos y la verdad es que no sé si lo que siento por ti es amor o la necesidad de compensar el cariño que me hace falta de los míos. Creo que solo en mi casa y ahí dentro de mi familia, pues, puedes saber lo que realmente siento por ti. Ojalá que seas muy desgraciada en tu islita y te des cuenta de lo mucho que te hago falta. Bueno. Si así fuera, serás el primero en saberlo. Como siempre, llegó el momento de que me mandes a abonar. Perdóname. Estoy tomando el teléfono. Ay, Dios mío. ¿Bueno? Gracias a Dios que te encuentro, Valentina. ¿Qué tiene? ¿Qué pasa? ¿Les sucede algo a mi papá? ¿Qué tiene mi papá? No, no, no. Todos estamos bien. Dime la verdad, Estela, por favor. ¿Ocurre algo? Sí, Valentina. Papá no entiende. No quiere entender. Si tú estuvieras aquí, eres la única que podría hacerlo razonar. No entiendo. ¿Qué es lo que no entiende, Estela? ¿Qué es lo que le pasa a mi papá? Desde que el banco se quedó con el hotel. ¿Qué? ¿Que el banco se quedó con el hotel? ¿Pero cuándo? Oye, ¿por qué? Él no quiso que lo supieras. Valentina, vuelve pronto. Eres la única que puede ayudarme. ¡Estela! Tengo que dejarte. Por lo que más quieras, Valentina. Vuelve. ¡Estaba hablando con Valentina, papá! ¡Te lo juro! ¡Mientes! Hablabas con ese hombre. ¿Y si así fuera? Te prohíbo que lo vuelvas a ver. No tienes derecho a prohibirme nada. ¡Soy tu padre! ¡Estela! 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 Por favor, señorita, inténtelo de nuevo, ¿sí? Pero sigue habiendo problemas con las líneas. Cálmate, cálmate. Sí. Está bien. Gracias. Valentina, todos los padres discuten con sus hijos. Eso es natural. No entiendo. Mi papá siempre ha estado tan unido así a Estela y a mí. Pues es que desde que murió mi mamá, los tres hemos sido como una sola persona. No entiendo qué pudo haber sucedido. Perdone que me meta, don Rogelio, pero eso que está usted haciendo con Estela no está bien. Vas a enseñarme cómo educar a mis hijas. Valentina y Estela ya no son unas criaturas. Son dos mujeres. Y Estela está enamorada. ¿Y sabes de quién? Del amante de esa tal Débora Andrade. ¿Me llamó, señora? Hace una hora. Ven. ¿Dónde está Félix? No sé, señora Débora. ¿No lo sabes o no me lo quieres decir? Le juro que no. Vi que salí en su camioneta. Últimamente Félix se desaparece con mucha frecuencia. ¿No sabes a dónde fue? Mientes. Tal vez fue a verse con su novia. Pero si a mí no me importa, Toñito. Félix me ha dicho lo enamorado que está de esa muchacha. ¿Cómo se llama? Estela. Eso. Estela. Me imagino que... que tú la ves con frecuencia. La próxima vez que la veas, dile que tenga mucho cuidado con lo que hace. Dile que soy una mujer que no le gusta que le roben lo que le pertenece. Es que Félix... No te preocupes, Florín. No te preocupes, Florín. ¡Ah! 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 El señor Renato está abajo, señora. ¿A qué viene? A ver al señor. Yo le dije que no estaba y me pidió que le avisara a usted, ¿eh? ¿Lo pasaste al despacho? Sí, señora, pero pues como a usted le revienta, digo, le incomoda que el señor Renato venga, pues puedo decirle que usted se siente mal y que no puede recibirlo. Sí. Dile eso. No. Voy a ver qué quiere. Ándale. Sigue empacando la ropa del señor. Sí, señora. Sí. 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 Buenos días. Cuando vendrás a aliviar esta pena No merezco llorar a ti, yo no merezco tu ausencia En la arena escribí tu nombre Y al mar le pedí que viniera En la lluvia cayó, tu nombre borró Y al viento mi voz apagó llamándote mi amor Sueño tenerte aquí y acariciarte Cuando vas a venir a consolarme Siento necesidad de que me abrace No me importa gritar Mis legarias al mar Cada noche que pasa A continuación, entre la vida y la muerte Intentaron matarme Y yo